El martes finalmente la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas presentará a los nominados de las diferentes categorías de la 91 grados edición de los premios Oscar 2019. Y habrá varias maneras de seguir la ceremonia en vivo. Se darán a conocer 24 categorías que definirá cuál es la mejor película de 2018, así como a los actores y actrices de actuaciones más destacadas, directores de mejor trabajo artístico y una serie de premios técnicos para aquellos que hacen posible la magia del cine. A través de la televisión el canal TNT comenzará a transmitir la ceremonia en vivo desde las 10 y 17 de la mañana, hora argentina, el premio que todos buscan. El Oscar en The Dolby Theater, de California. Foto, AFP Newsletters Clarín donde ver la transmisión vía streaming La ceremonia donde se anunciarán todos los nominados a los premios Oscar 2019 se dividirá en dos partes Comenzará a las 10 y 20 de la mañana, la Academia hará un streaming oficial desde todas sus plataformas digitales, Oscar.com y Oscars.org, y también en sus páginas de Twitter, YouTube y Facebook. Aquí está el enlace para verlo online, mira también las categorías que serán anunciadas en la primera de la transmisión Se anunciarán los elegidos en las siguientes categorías Mejor actor, mejor actriz de reparto, mejor diseño de vestuario, mejor edición, mejor banda sonora, mejor película corta de animación, mejor película corta de acción real, mejor edición de sonido, mejor mezcla de sonido Mientras que en la segunda parte se anunciarán los nominados de las categorías más relevantes Mejor actor, mejor actriz, mejor película de animación, mejor fotografía, mejor dirección, mejor documental, mejor cortometraje documental, mejor película en lengua extranjera Mejor maquillaje y peinado, mejor película, mejores efectos especiales, mejor guión adaptado, mejor guión original, mejor canción, mejor diseño de producción Mira también la gala principaya entrega de los premios Oscar 2019 Se llevará a cabo el domingo 24 de febrero Hasta el momento no han confirmado si habrá presentadores oficiales Kevin Hart renunció a ocupar ese rol luego de ser criticado por una tanda de tweets homofóbicos Kevin Hart Renunció como presentador de los premios Oscar, todavía no tiene sucesor Foto, AFP ante la incertidumbre Este mes se instaló una versión que señalaba a los actores de Avengers como posibles presentadores Habrá que esperar un poco más para saber finalmente quiénes serán los encargados Mira también Hola ¡Gracias!